Emiliano González, director de Servicios Públicos Municipales, manifiesta que en este departamento y en todo el gobierno de Toño Ochoa, son un gran equipo y una gran familia. El reto para ese tercer año es de seguir manteniendo la ciudad completamente limpia. Los reportes bajaron de 600, ahora solamente son 60 por semana los que se reciben al 072. Ya no hay tanta denuncia. Ha sido un trabajo en conjunto. La dirección de Servicios Públicos es una gran familia donde no solamente está el director, están los subdirectores y cada uno con sus cuadrillas. Agradecerle a Lucio Soto, subdirector operativo, al ingeniero Alfredo Antuna, subdirector de áreas verdes, al ingeniero también Marco Candia, coordinador de mantenimiento urbano. Hace urbano porque ha sido una de las ciudades más limpias y la ciudadanía lo reconoce con el trabajo también de nuestro amigo Jorge Osuna. Así que David González, en alumbrado público, no se diga que en esta administración de 600 reportes semanales se han bajado a tan solo 60 reportes en el 072. Así que de cierta manera Servicios Públicos sigue trabajando de la mano de nuestro alcalde Toño Ochoa, de la ciudadanía y de todos los medios de comunicación. Emiliano González dijo que seguirá manteniendo la ciudad muy limpia y no solo es el centro histórico, son las 500 colonias y más de 80 poblados que tiene Durango. Sin duda alguna, somos una gran familia en este gobierno. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.